Bueno, lo que te puedo decir es como testimonio durante todo este año, la que el Señor me usó, así que hasta acá he logrado un montón de cosas, gracias a Dios que me he usado en mi vida, y a seguir a trabajar. Primero no la conocía, y primero dije, yo tengo que luchar por mi salud, primeramente tengo que luchar por mi salud, oro por mi salud, y oro por mi salud. Y después pensé y le dije al Señor, Señor, ella estoy aquí, y yo quiero servirte como tu sierva delante de ti, Señor. Tú me hiciste, me trajiste acá en el mundo, me diste mis padres, y mi padre me trajo al mundo. Así que tengo que seguirte a ti, usando mi vida, y he logrado mucho. Entonces, empecé a orar, y primero no conocía a ti, y dos años, dos años, y oraba. Yo digo, ¿qué será que tengo que hacer primeramente? Pregunto yo mismo, digo, ¿qué será que tengo que hacer? Voy a la iglesia y escucho la palabra. Siempre voy a la iglesia y escucho la palabra. Y después, cuando el Señor me habló, y sentí un corazón profundo, entonces oré mucho y le dijo, este año voy a empezar a trabajar con aquellos vidas que están recién saliendo del cáscara, le digo. Entonces, aproveché ese momento y oré mucho, y después cuando terminé de orar, ya empecé a tener esa continuidad a los chicos. Agarré ese puntito, le dije, voy a agarrar a los chicos. Voy a empezar a ayudar a los chicos, pero no con mi fuerza, sino que yo necesito, con la fuerza del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, que me guía, que me fortaleza acá, y todo. Hasta que entonces le hizo una llamada, le comenté a vos. En ese momento le dije, voy a preguntar a mi hermana Ruth, y voy a decirle este es mi pensamiento, que tengo que empezar a levantar, a buscar a esos chicos, le digo, que anda perdiendo. Y como que el Señor me abrió el camino, y agarré ese punto, empezó cayendo como lluvia. Empecé a sentirme gozo y alegría, y la fuerza, y seguirle. Y hasta ahora yo tengo mucho, mucho trabajo todavía. Igual los chicos me siguen buscando, y tengo otros grupos que también me están buscando. Tengo mucho trabajo, gracias a Dios, que hasta acá los chicos, voy siguiendo con ellos. Uno de tres a catorce años para arriba, y seis, y de tres años me están buscando a los chicos. Así que hasta acá, pido mucha oración para ellos, para que yo pueda continuar el año que viene, y conseguir otras personas también que me colaboren, y que me ayuden también con esos grupos, que todavía tengo de tres años a cinco años. El otro grupo que tengo son catorce para arriba, como mi sobrino tiene catorce, ya son grandes, y dieciséis va a tener el otro hermano también. Así que gracias a Dios, que el Señor me fortaleció mucho, y ya tengo como sesenta chicos por ahí, más a los chiquitos, más chiquitos que vinieron también. Y aún tengo como cuatro chicos que no tienen familia, que tienen tres años, dos años, por ahí. También llegaron acá, vienen a participar con nosotros. Gracias mismo a Rufino, y a mí también quiere que les abrazemos, pobrecitos esos chicos. Él no tiene mamá y los padres. Hay otro chico que el padre toma mucho, y igual ese chiquito viene a tomar coceo con los demás, viene con las tías. Así que gracias a Dios, yo tengo hermoso grupo, y gracias por la ayuda de ustedes, que nos sostengan. Mientras que nosotros no tenemos casi nada acá, pero gracias a Dios que nos ofrendaron. Aquellos que ofrendan, también le doy gracias a ellos, que nos colaboran un poquito, lo que tienen para brindar a nuestros chicos, así para estudiar también la palabra. Pero a los chicos les gusta mucho estudiar y buscar las palabras, y a veces les doy escondidas las palabras, y ya se encuentran nomás, los chicos que le han visto. Así que gracias a Dios, entonces, a manos de ustedes, y hasta acá. Y lo del tema de... De Dani, todavía no armamos una vez con todo a Rufino, pero todavía no agarró todavía. Pero le dijimos que tiene que empezar ellos, y nosotros estaríamos en contacto con él. Pero todavía no hizo nada, todavía. Y esperemos que el año que viene va a arrancar, y tiene hermanos para ayudar también ellos. Tiene un grupo, tengo unos cuantos grupos, los chicos que vienen para este lado también. De ese lado vienen. Unos jovencitos, hermosas, lindas, chicas. De ese donde está Dani, ahí vienen los chicos, vienen con nosotros. Así que muchos chicos tienen, va a tener también para el año que viene para allá. Ese grupo. Oremos por ellos, y oremos por mi grupo también. Así que... Pero estamos bien. Estamos siguiendo en la camina del Señor, todo eso. Entonces, gracias a Dios, hasta acá. Hemos llegado con los chicos, logramos acompañar ellos. Y ya... Yo tengo como mis hijos, los chicos vienen cada sábado, vienen a buscarnos a nosotros hasta la tarde. Vienen a acompañarnos a nosotros, y muchos chicos vienen a buscar. Así que fue eso lo que te puedo decir. Y me acordaba con un versito que le encontró también en la basada del Mateo, creo que estaba, 16, 13, 17. Donde... Donde Cristo explicó a Pedro, a sus testimonios. No venía de ninguna fuente humana, sino de Dios. Es un pedacito texto que le agarré diciendo así, ¿viste? En Mateo, 16, 13. 13 y 17. Un pedacito nomás, un frase nomás le agarré nomás para hacer recordarme también. Porque parece que ningún humano viene, sino que es para Dios. Después, el 13, me encantó un poquito. También quiero agregar. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? 17, entonces le respondió, Jesús, bienaventurado, eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese le agregó también. Ese partecito le agregó para cerrarme acá como testimonio. Mateo, 16, 13, 16, 17. Este fue el... La que agregué el último. Dos pedacitos de frase nomás. Le agarré nomás. Como cierre de mi palabra, todo eso. Que el Señor me trajo acá, usando mi vida. Y voy a seguir luchando para mis chicos. También siempre acordamos con los chicos. Yo tengo un montón de chicos también acá. Y mi casa también tengo varios chicos también que recién están creciendo. Así que le doy gracias a Dios que el Señor me ha usado hasta acá. Y gracias por todo. Y gracias a ustedes también. Y mi familia. Y mis familias que están rodeando a mi alrededor también. Le doy gracias. Que un día, algún día, aquellos que andan también. Tengo otros que andan tomando. Pero de otras familias que también tienen otras dificultades. Pero estamos orando por ellos. Para que un día el Señor le toque y vuelo en ellos. Así que gracias a Dios. Y estamos contentos. Ahora estamos esperando para cerrar. Y estamos entusiasmados para hacer preparativos. No mucho, pero lo vamos a hacer. Vamos a cantar y bailar a los chicos. Representación de ellos. Más les gusta cantar y escuchar la música ellos. Pero por ahí no la pasamos porque mi mucho largo tiene. A veces cantan ellos, largo cantan. Por eso a veces no pasamos por mi celular. Bueno, gracias a ustedes por este momento. Siempre estamos en contacto. Siempre cada reunión. Por más que por ahí hay un poco señal. Pero a veces nos conectamos igual. Porque nos gustamos a escuchar la palabra. Aprovechamos a escuchar. Mientras que los otros traen la palabra de Dios. Así que estamos aprovechando en eso también. Gracias por todo. Y saludos a ustedes también. Los quiero mucho a ustedes. Y de acá muchos saludos para todos. Nuevamente. Gracias. Gracias.